La leyenda de los niños del Topo Chico El Topo Chico es uno de los barrios más famosos de Monterrey. Con una oscura leyenda permanece en la memoria de los residentes hasta el día de hoy. El suceso tuvo lugar en el año 1949. Cerca del cerro del Topo Chico vivían tres niños que siempre jugaban juntos. Dos hermanos y un primo, pero muy inquietos. Como eran de una familia pobre, sus padres los dejaban jugar al aire libre para distraerse. Sus pasatiempos favoritos era dar largos paseos por la montaña. Un día preguntaron a sus padres si podían salir temprano por la mañana. Pero como el tiempo pasaba y los niños no volvían hasta que oscurecía, sus padres empezaron a preocuparse. Esa noche y la mañana siguiente intentaron buscar en los alrededores, pero no había rastro de los niños. La búsqueda se extendió posteriormente a comunidades más alejadas, como Saltillo, Reynosa y Laredo. Nadie sabía qué había pasado con los niños. Unos días después, los padres de uno de los niños se enteran de la terrible noticia mientras leían el periódico. Las autoridades han descubierto los restos humanos de tres niños en el cañón del Cerro del Topo. Era un lugar que les gustaba escalar. Una chaqueta de cuero que llevaba a uno de ellos ayudó a identificarlos. Un adolescente que estaba pastoreando ovejas hizo el espantoso descubrimiento. Sin embargo, se conmocionó tanto al ver los cuerpos, que murió poco tiempo después. ¿Por qué estaban allí los pobres niños y cuál fue la causa de sus muertes? Esta es una pregunta que aún no tiene respuesta. El lugar era un campo de entrenamiento del ejército y se rumora que un soldado dejó accidentalmente una granada de mano allí. Tal vez, los niños lo encontraron y sin darse cuenta del peligro, la hicieron estallar, matándose en el acto. Los habitantes del Topo Chico dicen que por la noche oyen las risas de los niños cerca de la colina. Seguidas del estremecedor sonido de las explosiones y los disparos. Bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por haberme acompañado en este nuevo video. Y si tú no estás suscrito, suscríbete a mi canal. Activa la campanita para que no te pierdas ningún video. Y si ya estás suscrito, nos vemos en el siguiente video. Video.